bueno mi gente aquí estábamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión quiero hacerle presentación de estos tres angelitos para mí para mí quizá para otro no pero para mí sí esas dos pollas que ustedes ven ahí son hijas de un gallo que yo lo bauticé como el nombre de dragón y la madre chakirita yo tope un hermano de esas dos pollas que el mío no tiene comparación con gallo ese gallo cuando se vaya en salud que se lleve para la valla luego yo voy a compartir ese videíto con ustedes porque ese encante yo lo hice para las hembras pero en macho me salen fenomenal en el topo y como yo conozco lo que yo tengo yo sé que va a salir todo bien entonces ese gallito que ustedes ven ahí ese gallito ustedes ven ahí ese imbride a un gallo a un gallo que yo vendí le vendía un hombre que eso gallo ese gallo lo que de filete entonces yo le mandé a poner una hija al mismo gallo que yo vendí entonces de ahí salió ese animalito se tiró siendo hembride y ese animalito es una máquina yo le puse de una vez superman el superman le puse yo ese pollito entonces este es un encatecito que yo le espero bien después cuando tengan de topar que ustedes oigan decir este hijo de superman este hijo de las dos gallinas hijas de jirita ya ustedes saben en realidad que fue lo que yo hice pues bien aquí mismo también le quiero dar un consejito para cada uno de ustedes para que lo pongan en práctica y lo usen ustedes se preguntarán por ejemplo caramba pero ese pollito marcados en esa tusa así tan grande y esa gallina así con esa tusa bailado con un desarrollo mi gente esos animales tanques animales no se pueden agarrar en la mano por eso animales filetes que parecen se preguntarán que yo uso primeramente se le da espagueti y se le da maíz también también granulado y su agua con vitamina de acá pero hay una inyección que yo se la coloco a los dos meses 15 días esa inyección se llama catosar yo le pongo un 10 de catosar a los dos meses y a los tres meses y 10 días le pongo un 10 más de catosar y esos animales y que lo está criando no lo deja pasar de hambre esos animales es un desarrollo increíble y no es que le van a pesar de que cuatro libras nada de esa cosa no 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 animales que es un peso de 3 6 3 7 y con una tusa así animales desarrollo porque los animales que ustedes ven como cintusa tus agastas la cosa para el lado la tusa la punta la tusa morada eso quiere decir que esos animales se crían más criados también esa gallina que ustedes ven que la pluma to rompía pollita que no tienen brillo así como tienen esa dos que están ahí porque legalmente fueron animales que no tuvieron una buena crianza porque la verdadera crianza entra por la boca y el brillo también y la salud todo eso todo entra por ahí usen catosar úselo así como yo le expliqué ahí para que ustedes ven que lo que ustedes van a crear probándole buen alimento sí sobre todo una mi gente pero que disfruten el videíto que lo compartan y fue como le dije yo ahora no estoy subiendo mucho vídeo para mi canal porque yo dije que cuando llegara los 100 me iba a subir vídeo de vez en cuando porque los vídeos que yo hago son vídeos aquí mismo misma traba entonces no tengo tanto contenido para subirle vídeo vamos a decir así a seguido como los otros compañeros míos que yo van a diferente traba van a diferentes jugadas y hacen muchos vídeos yo no yo desde que nací casi mente nunca me ha gustado salir mucho de aquí de la casa por ciertas razones y vamos aquí pero debajo de este vídeo quiero que me dejen los comentarios de la inquietud que ustedes tienen entonces con esa inquietud de que yo le voy a trabajar y le vas un vídeo al nombre de cada dueño de la traba con mucho con mucho cariño se me cuida mucho por ahí mi gente que todo poderoso me ayude me lo proteja y me lo acompaña y que nunca le pase nada mal y